Muy buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria en la que vamos a hablar un poco, vamos a dar los datos de cómo está siendo la evolución del servicio que desde el Gobierno de La Rioja prestamos a los municipios riojanos en un servicio tan básico como el abastecimiento de agua potable en emergencias como la que hoy estamos aquí prestando servicio en Daroca de Rioja, ya que tienen problemas con el suministro de agua, fruto de la sequía que padecemos, de la falta de nevadas también en el invierno y sobre todo del aumento exponencial de población que se produce en estos días. Me acompaña la responsable del Parque Móvil, María del Mar San Pedro, a la que quiero dar las gracias a ella y a todo el personal del Parque Móvil por el esfuerzo que hacen en estos meses de verano para que los riojanos en este sentido que están en los municipios que presentan estos problemas puedan tener garantizado un servicio fundamental como este. Por hablar de la evolución que está llevando un poco y de ofrecer los datos, para que se hagan idea, el año pasado en 2023 en el verano, en todo el verano se dieron un servicio de 583.000 litros de agua, los que movilizamos a nueve núcleos de población y en comparación en lo que llevamos de verano, quedando temporada de verano aún por delante, ya llevamos 634.000 litros en este sentido a ocho núcleos de población. Daroca de Rioja, que es donde hoy nos encontramos, pero también sobre todo, que es donde más incidencia hay, en el Valle del Jubera, núcleos de población como El Collado, Ventas Blancas, Cenzano, San Martín, San Bartolomé, hemos dado servicio también a municipios como Zorraquín, La Unión, y bueno, pues como digo, vamos a seguir avanzando en este servicio, reforzando también con la colaboración dentro de todo el personal de Parque Móvil del Gobierno de la Rioja, para que ningún riojano allá donde esté, pues padezca estos problemas. Y bueno, pues hemos dado servicio con 21, en este sentido, 21 servicios a través de 31 cisternas, y bueno, pues como digo, en este sentido tranquilizar, el pasado 7 de agosto mantenía una reunión con el alcalde de Daroca por la situación que se estaba produciendo, ese mismo día se movilizaron 70.000 litros, el 9 de agosto también se movilizaron nuevamente 52.500 litros, y hoy otra vez, pues para volver a reforzar el depósito, se van a poner aquí en marcha 35.000 litros que se están suministrando ya, y esperemos que con esto, pues este mes de agosto que llega y con altas temperaturas pueda ir controlándose la situación, y como digo, pues este es fruto del compromiso del Gobierno de la Rioja con los municipios, también hacen un llamamiento, lógicamente, al consumo responsable, ya que las temperaturas, pues bueno, aunque han dado trago a estos días, pues están siendo temperaturas muy elevadas, tampoco está habiendo precipitaciones, y como digo, pues bueno, la colaboración de todos hará que podamos salvar el verano lo mejor posible, y mientras tanto, pues seguiremos prestando apoyo.